La croneta europea esta le recordaba a Portugal, a un país que sí que ha sido rescatado, que tiene que despedir el 20% de sus funcionarios y bajarles el sueldo a los que queden, porque según dicen en Europa, los funcionarios cobran demasiado dinero. Esa y otras militares las podemos leer todos los días en los periódicos, en los sitios donde se ha llegado el rescate. Por eso, por los recortes que se han hecho y por los recortes que sin duda el gobierno puede llegar a hacer, hoy salimos a la calle a donde está, a recordar que no estamos de acuerdo con los recortes sociales, que no estamos de acuerdo con esos recortes de derechos, que el Estado de bienestar se tiene que conservar. Diputados y asesores, aún en España con tanta corrupción, como duró Dios juntar tanto mangante, tanto chorizo y prevaricador, y todo el mundo sabe que es verdad, y esto es la cueva de Alibá. Por eso se oye esta verdad, para llamar ya no, que pa' esto no se te votó, para llamar ya no, para llamar ya no, la gente clama con ardor, para llamar ya no, no más recortes por favor, España va peor. No se puede aguantar tanto parado, y que se jodan no es una solución, el empleo cada vez es más precario, deja sin edad al trabajador, retira la reforma laboral. Por eso se oye esta verdad, para llamar ya no, que pa' esto no se te votó, no señor. Para llamar ya no, la gente clama con ardor, para llamar ya no, no más recortes por favor, España va peor. Los derechos y servicios los liquidas, la señora, 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 la señora. Y no recortes ahora al ciudadano, y a los banqueros regalan su pastor. Véndete con esta verdad, por eso se oye esta verdad, pero de eso hacía mucho que regalan su verdad, y por eso se oye esta verdad, Para allá, María, no, el pueblo no se devolvó, para allá, María, no, la gente la mejoró, para allá, María, no, no mande con sus favores, que España va a hacer. Para allá, María, no, la gente clama con arroz, para allá, María, no, no más recortes, por favor. Que España va a hacer. Que España va a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!